Música Gracias nuevamente damos a Dios por permitirnos estar con cada uno de ustedes en esta mañana Sean bienvenidos una vez más a Matutino TV Vamos a compartir como a diario hacemos Una lectura en los sagrados escritos En el día de hoy en el libro de Filipenses 2 Versículos 13 hasta el 15 Dice así Porque Dios es el que en vosotros produce así El querer como el hacer por su buena voluntad Acepto todos sin murmuraciones y contiendas Para que seáis irreprensibles y sencillos Hijos de Dios sin mancha En medio de una generación maligna y perversa En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo Porque Dios es el que pone en nosotros Dice aquí El querer como el hacer Si usted se anima a hacer algo Si usted quiere hacer algo Yo le decía hace un par de días a alguien Que usted pone su parte pero que Dios pone la mayor parte Y la persona se reía y me decía No, tú siempre tienes que poner tu parte Le digo claro Pero eso es lo que yo estoy diciendo Que nosotros tenemos que poner nuestra parte Pero aquí nos deja claro que Dios es el que pone en el ser humano El querer como el hacer También nos aconseja Hagamos todo Sin murmuraciones y contiendas Porque hay gente que si no es peleando Que si no es murmurando Que si no es criticando No hace las cosas Me incomodaba en mi trabajo el viernes Porque a una de las chicas la mandaron a hacer algo Y entonces cada vez que ponía algo en su sitio Decía palabras despectivas Y me sentía un poco incomoda en esa parte Porque yo decía Ya si a usted lo mandaron a hacer algo Y usted dijo que sí Porque usted es un adulto A usted nadie le obliga a hacer las cosas Entonces no hay por qué estar vociferando Como que usted Para que los demás se den cuenta Que usted esté incómodo Ya si usted decidió hacerlo Pues hágalo de buen ánimo Hágalo de buen ánimo Que no sabe usted lo que le puede salir de ahí Entonces Dice aquí que hagamos todo Sin murmuraciones ni contiendas La última parte dice Para que sean irreprensibles y sencillos Y que seamos luz en este mundo Dice aquí En una generación maligna y perversa Y realmente usted cree Que nosotros nos estamos enfrentando A cosas simples Donde los padres Donde los hijos quieren matar a los padres Donde no le damos el valor a la gente mayor Que se le daba antes Donde yo llego como mujer Y los hombres no me quieren ceder un asiento Donde yo soy madre Pero no trato a los hijos de los demás Como yo quiero que se trate a los míos Un dicho muy popular en mi boca es Siempre dé lo que usted quiere recibir No importa que el otro no lo dé Délo usted con un sencillo corazón Y mira que Este dicho me cae a mí Porque esta mañana venía en el taxi Diciéndole que Que yo voy a mandar a todo el mundo al carajo Y que ya se acabó El que me cojan de tonta Y realmente Creo que esta palabra en este día Está sembrada para mí Porque dice aquí Que hagamos todo de buen ánimo Y que en una generación Donde hay mucha malicia Y donde hay mucha perversidad Nosotros estamos llamados a ser luz Me toca retomar El ser la tonta Será Porque el día de hoy La palabra me aconseja Que debo de hacer todo sin murmuración Y saber que las cosas que Dios pone en mí Son las cosas buenas O sea Dios pone tanto el querer Como el hacer Y de él dependen nuestras aptitudes diarias Por más que nosotros Querramos decir que no El que esté en manos de Dios Nadie lo puede mover El Señor les continúa bendiciendo Y gracias por su tiempo en esta mañana Vamos a pasar a la siguiente parte del programa Matutino TV Tres verdades Desde el estudio SCK Virtual En Santo Domingo